En la que te reconozco, valoro y respeto. Viernes 23 de marzo del 2018. Tenemos el día de la semilla entonada. Ho Kan, el kin 44 de los 260 kines. Con el tono 5, reunimos los recursos, comandamos, utilizamos nuestro poder personal para alcanzar el propósito que nos marca el sol, amar incondicionalmente, aprender a poner límites amorosamente, despertar y lo hacemos a través de la semilla de Kan, siendo conscientes de nuestro potencial, rompiendo esas cáscaras que nos limitan. La semilla, Kan, es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es consciente de su potencial, busca un terreno fértil para romper esas cáscaras que la limitan, y germinar, florecer. La semilla nos recuerda prestar atención. La semilla es la atención. Ser presentes, mantenernos en el aquí y ahora. Nos recuerda el romper esas cáscaras, tomar riesgos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras que la limitan y no llega a ser realmente lo que es. La semilla nos recuerda a los ciclos en la vida. Estamos comenzando la primavera aquí en México, pero es bello el verano, el otoño y el invierno. A menudo ciertas situaciones en nuestras vidas se repiten. La semilla nos invita realmente ser lo que somos, porque estamos aquí. Estamos aquí por algo más que lo laboral, que lo familiar. Tu misión es tu pasión. Sé consciente. En sombra, la semilla puede ser estructurada, metódica, rutinaria, cuadrada. Buscar siempre la zona de comodidad para permanecer invulnerable. Es por eso que las crisis nos ayudan. En mi caso ahorita, con lo de los gatitos que encontramos, que tuvieron sus hijos, unos gatitos salvajes, aquí en un cuarto de lavado y estaban en una esquina. Como hay movimiento, los perros se meten y todos los cambié. Se me ocurrió y les acomodé, les hice un espacio, fui a comprar madera, hice todo un hogarcito. Los puse ahí, pero para mi sorpresa, que la gatita ya no quiso regresar. Y es cuando más la necesitan, todavía tienen los cordones umbilicales. Hacieron en el equinoccio. Y estuvieron ayer parte de la noche afuera y hubo una tormenta eléctrica. Sé que son muy especiales, pero... El alimentarlos, en verdad, me creó una ansiedad como nunca en mi vida, realmente, porque no quería lastimarlos, vi videos, todo. Me daba como que veía que no se acercaban al biberón. Y bueno, mi madre me ayudó y gracias que salí, porque puede sonar algo bien simple, pero sé que me están enseñando, porque nunca he tenido una situación así de cuidar por un ser tan pequeño. No tuve hijos y realmente no tuve mascotas, siempre anduve solo. Es hasta ahora que llego a la comunidad que los perritos se juntan y bueno, los adopté. Luego hay como siete gatos callejeros, como les llamamos, salvajes. Tomé la decisión de alimentarlos, aunque sea, operé a dos, compré una trampa sin lastimarlos, porque se están reproduciendo mucho. Este es un ejemplo. Entonces, bueno, agradezco en verdad todas las palabras de aliento. Si quieres ver más al respecto, en el Facebook, Kamanik Palame, están los videos. Y bueno, las crisis sin crisis no hay entendimiento y crisis es igual la oportunidad. El tono cinco es el tono entonado, es el tono de liderazgo, comandar, reunir los recursos, lo que se necesita para alcanzar el propósito, en este caso de la onda encantada del sol. Y el único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro. Un líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. La mayoría usamos un liderazgo por imposición, por jerarquía, por ego. La mayoría no prestamos atención a nuestro liderazgo. Hoy es un buen día si estás en una posición de liderazgo. Eres un líder, por ejemplo, o por imposición, o una líder. Nos guía el humano. El humano es el sello maya número 12. El humano nos recuerda que es a través del cuerpo físico, el alma encarna, para alcanzar mayores niveles de conciencia. Nacemos con un nivel vibratorio, a través de la vida, lo único que nos llevamos es lo que alcanzamos. Por eso ser más conscientes, porque la mayoría estamos dormidos, perdidos en otras cosas irrelevantes, no nos damos cuenta realmente por qué estamos aquí. Reconocer esa dualidad e integrarla, esa unidad. El humano nos recuerda el libre albedrío. Como seres humanos podemos tomar el camino que queramos, luz o sombra. Hacernos responsables. El humano está relacionado a las decisiones. Prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones densas temporales. Si tienes que tomar una decisión importante y estás en una emoción densa, en el ojo, celos, ira, etc. Te recomiendo, no es fácil, pero que te esperes a que se te baje. Vas a tomar una decisión más consciente. La mayoría las tomamos decisiones inconscientes. Las decisiones nos toman. El humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad. Como ve, en un vaso, a la mitad, lo puedes ver medio lleno, medio vacío. Tu enfoque es tu realidad. Cambia tu enfoque, cambia tu vida. Continuamos en la una encantada de El Sol. Estamos en el peldaño 5, numerología maya, la barra. Del Sol. El Sol nos invita a estos 13 días a realmente practicar el amor incondicional. La mayoría condicionamos. Tenemos expectativas. Si se cumplen, amamos. Si no, tenemos conflicto. Ser conscientes. Al menos amamos. El amor empieza al menos condicionado. Llega el momento de realmente Darnos cuenta que no estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. El Sol ilumina a todos por igual es el despertar. Para despertar es necesario liberarnos de todos los condicionamientos que se nos han impuesto. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Aprender a poner límites amorosamente. Si no ponemos límites en las relaciones familiares, de pareja, en la amistad, la gente tiende a abusar. Si estás en una relación que sientes es abusiva es porque tú no lo has permitido. La gente te trata no como tú los tratas, te trata como tú te tratas a ti mismo, a ti misma. Agradecer nuevamente al universo, a todas las personas que han compartido en Facebook. Si te interesa compartir, mi Facebook es Kamanipalam. Es la única red social que utilizo. Si te interesa conocer más acerca de tu energía, de tu dualidad, propósito, tu rol, tus dones, tus desafíos a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya, es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Gratitud infinita nuevamente. Y bueno, si alguien vive cerca de Cuernavaca, en Cuernavaca, la Ciudad de México, o conoce a alguien, agradezco. Tengo tres gatitos que, bueno, están buscando un lugar amoroso y les aseguro que les van a brindar mucha buena aventura. Les va a brindar mucha felicidad. Estos gatitos llegaron aquí y, bueno, habrá llegado el tiempo de ayudar a los hermanos menores. Imagínense, si es difícil para uno estar en este plano, imagínense para un ser de la naturaleza que lo único que quiere es un espacio y alimento. Luz, paz, amor y, sobre todo, entendimiento en el camino. Ilakesh Kamalikwala, al servicio planetario. Ayun Hunapku, Ema Maya, Ema Rho. Ayun Hunapku, Ema Rho.